¿De... diga? Hey Jerry, soy Rick Rick, oye, ¿qué hay? A ver, la pasma me busca y no me quedan opciones Así que Morty y yo vamos a meternos con mi nananave en un agujero negro ¿Qué? No hay problema, ¿verdad? Rick, no ¡Morty! ¡Lo tenemos! La llamada proviene de... ¡Esta casa! ¡Mirad de la cara! ¡Mirad de la cara! No sé cómo nuestra hija se casó con ti ¡Qué inútil!